Muy buenas compañeros de Bomber, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero. En el anterior capitulo hemos pasado por un nivel con dos rutas diferentes, una que me lleva al gran cañón y otra al bosque oscuro, y aunque si, terminé alargando el video como un chicle al repetir este nivel, aunque no tanto, pero de todas maneras, ahora si nos vamos al gran cañón, que curioso no, la, bueno, creo que es por el camino del nivel, aunque pudieron haber colocado bosque oscuro por aquí y gran cañón por acá, pero bueno, cada quien con su tema, y sin más que decir, ¡comenzamos! Bomberjet, activado, Power Gear, activado, Bomberjet, en camino, enviado, y ya tenemos otro Power Gear, que es nada más y nada menos que Bomber Gear, con el botón B se frena temporalmente, hay que tener mucho cuidado al lado, y si, los controles son invertidos, y bueno, que pájaros tan extraños, ups, pero mi pésima puntería, bueno, acá, no sé si gano puntos con chocarnos con esos pájaros y destruirlos, vaya puntería la mía, vamos a atacar, así a lo, así, rápido, vamos a atacar repetidamente, repetidamente, bueno, vamos a atacar, a los kamikaze, sí, sé que no voy a ganar suficientes puntos y, que mu Rapunerא de 10 cámaras, quehis couplßen aquí, y vamos a ver preparando la bomba, ¡fuego! Esto, es más de precisión, bueno, cosa que me falta mu, que no destaco lo suficiente, No calculo, aquí viene, vamos a acabar con esos pájaros, los pájaros con alas de mariposa que se ven graciosos, con esas alas, se ven graciosos, eso no quita que sean peligrosos. Aunque debería frenar un ratico, bueno, fuera que no gane un mayor puntaje, pero no cogí el power up, ahora sí, máximo, vamos a, vamos a darlo todo. Es más difícil en el Bomber Jet completar el 100%, porque, porque como sigue adelante. Bueno, con el botón A acelera, olvidé mencionarlo. Ese estilo es como, muy más tamarcianos. Y... Uy, mira esos geyseres. Y... Perdí, de nuevo. Perdí, de nuevo. Ya sé que voy a hacer. Ya sé que voy a hacer. Freno cuando hay un enemigo a quien disparar, para dispararle. Y si, no anteles dirigidos. Así que mejor apuntar bien. Hay que tener buenos reflejos. Y no es así como yo. Bueno. Aquí viene. Vamos a copiar algunos artefactos. Y me pilló con su rayo láser. Me pilló con su rayo láser. Y me pilló. Otra vez me pillaron con su rayo láser. Y me chocó. Bueno. ¿Qué se puede hacer? Pues... Tienen una extraña experiencia esos pájaros. Bueno. Nos curamos por lo menos. No voy a completar el 100% ni... Ni queriendo por qué. Bueno. Como vamos en... Así como... Sin detenernos. Bueno. A no ser que uno utilice la maniobra de frenar. Bueno. No hay backtracking. Ni nada por decirlo. Es como un nivel de esos outdoor scroll. De los Super Mario. Y aquí viene. El gran cañón. Bueno. No es muy fácil completar el 100% en este nivel. Como después de todo. Seguimos adelante. Y además. Con esa puntería que yo tengo. Ahí sí. Va a ser imposible. Ahora sí. Se viene lo bueno. Una lluvia de disparos. Bueno. Ya no podemos cargarnos esos pájaros. Pero. Vamos a intentar con ese cañón. Que. Que. Que hay que esquivar. Y dar. Y disparar. Ya nos desestimos del cañón. Ahora solamente nos queda la nave. Y recibir daño. Y. Con eso. Pasamos. Wow. No. No. No me lo esperaba. Ese. No me lo esperaba. Y este camino. Nos lleva al drag. A la senda del dragón. Pero lo vamos a dejar por ahí. Y. Y en otro día. Vamos a los bosques oscuros. Y aquí. Termina el video. Si les gustó. No duden en darle. Un like explosivo. Suscribirse. Si todavía no lo están. Activar la campanita. Para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video. Con tus amigos. Eso es todo. Amigos. Aquí. Mr. Yannatan. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.